Tomy es de los peores ¿Cómo que Tomy es de los peores? ¿Bajo el nivel? Ah, porque era medio morfón Tomy Era bueno, pero la remorfada ¿Tenés modo que res por? Sí, tengo en el 23 y en el 24 En el 24 estoy por irme a Europa Y en el otro ya estoy en el Aston Villa Por irme al Bayern Al Bayern Múnich Era una paja jugar la liga alemana, boludo Pero bueno A ver quién... A ver un 5 acá, ¿no? Estoy dando más vuelta que la mía ¿Qué era? ¿Cómo hay 20? ¿Cómo pasa el tiempo, boludo? ¿Cómo pasa la hora? ¡Vale! ¡Es los paquetá! ¡Colidura! ¡Fred Capoe! ¡A mí son una mierda los jugadores! ¡Jericent! ¡Pugúgan Magic Isco! ¡Ah! ¡Kokeland! ¡¿En serio?! ¡Revite la landa?! ¡Kokeland! ¡Mi llamo al Kokeland! ¡Que grande Magic Isco! ¿Qué es esto? ¿Tenés que se podría hacer titular? Tranquilamente Pero bueno ¿Qué es todo el elecli? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo?